¿Por qué te robaste esos celulares? Tenía hambre entonces. ¿Cómo te lo llevaste? Te lo quitaron entonces. ¿Cómo entraste a la casa? Estaba abierta cuando tú entraste entonces. ¿Y el otro teléfono? El otro no tiene otro lado. ¿Qué hay de cierto que dicen que tú tienes el sector en zozobra? ¿Eh? ¿Es cierto que tú siempre realizas ese tipo de robos? Yo no tengo de cinco días que yo vine de Higüey. ¿Tú estabas en Higüey entonces? Sí, igual. ¿Pero tú admites que tú te robaste los celulares? ¿Por qué fue que lo hiciste? Porque tenía hambre. ¿Por qué tenía hambre? ¿El nombre tuyo completo es como ese? Marley Marieta ese. ¿Qué hiciste para abrir la puerta? ¿Cómo estaba aquí? Hola. Gracias. ¿Las hambre? ¡Gracias!